La señora Xochitl Galvez que tanto se la da de muy persinada y a la hora de la hora estamos viendo pues de que la señora no cumple ni con la mínima normalidad que debe de tener una persona de disciplina y de un poquito de civismo para poder ser contendiente a una candidatura. Pero ni eso, ni eso tiene la señora Xochitl Galvez. Aquí vamos a mostrarles en este momento lo que ya se ha adquirido en este instante. Dice aquí juguetes. Ahí está la camioneta. Ese fue parte del contingente. Ahorita vamos aquí a añadirle otra más y luego ya nos vamos con la señora Xochitl Galvez para que vea las ocurrencias que tiene el día de hoy. Mire, de esto sacamos ahora cinco carritos atiborrados de juguetes gracias a ustedes. Así que en un ratito más vamos a ver la camioneta. Ahí anda. Ahí esta es la parte de atrás. Otros dos carritos de juguetes ahí van, pero en cinco en total y todo gracias a ustedes. Mi Max Pérez, ya sabes que aquí estamos listos para repartir esto. Pues resulta y resalta, dice por ahí la señora Wendy, ganadora de quién sabe qué de los famosos. Que tanto se ha dicho en este sexenio que debemos de respetar a la mujer como una persona tal como lo es, ya que durante mucho tiempo fue denigrada, fue tratada como si fueran de segunda clase. Y hoy en día se dignifica el género de ser mujer. Y pues tanto se ha luchado con eso al grado que la bola de persinados de acción nacional, hipócritas por cierto, lo ha dicho el presidente constantemente, hipócritas es su doctrina con la cual ellos profeta, profesan, perdón. Salen a las calles a usar a las feministas y se dan golpes de pureza a los sinvergüenzas por ahí. Salen a relucir por ahí cuando van los de frena, salen con sus rezos, con sus virgen de Guadalupe como estandarte. Pero bien decían por ahí, comen santos y defecan diablos. Esa bola de sinvergüenza. Pues Xochitl Galvez rinde por, digo, deriva en lo mismo, va en la misma tesitura. Xochitl Galvez habla tanto del maltrato hacia la mujer, que ella misma maltrata a otra mujer. Eso de estarle diciendo a Claudia Cheman, la señora de enfrente, es en un lenguaje peyorativo, denigrante, de burla. Y ella no se puede estar burlando porque Claudia Cheman jamás se ha referido de forma denigrante a Xochitl Galvez. Jamás le ha dicho la mujer de las gelatinas, la indígena que no lo es. O sea, nunca ha usado ningún calificativo en contra de ella, de ese tipo. Así que eso que esté haciendo constantemente, vamos a verla en este instante, para ver si así le da un poquito de vergüenza. Para ella es gracia, para ella no hay seriedad en la contienda electoral que estamos viviendo. Para ella tal parece que le dijeron, vas a entrar a Disneylandia. Y todo lo que se te ocurra, está bien, Xochitl Galvez. Tú di majadería, cuanta quieras, que al cabo, pues ¿qué le hace? Todo es permitido en este momento, cuando la desesperación llega a los ámbitos, a los rincones de la oposición de México, los cuales todavía es fecha que no encuentran el camino, para que mínimo lleguen, ahora sí, a momentos de cordura. Vamos a escucharla. Lo más maravilloso que tiene México en materia de feria, de libros, yo estoy muy orgullosa de venir a la PIL, mi reconocimiento a esta universidad, y todo lo, y además plural. Siente no viene porque no quiere, y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. La señora de enfrente no viene porque le da miedo, dice la señora Xochitl Galvez. Y no es la única vez que lo ha hecho. Hay como 10 videos donde constantemente está hablando de esa manera. La señora de enfrente. La señora de enfrente tiene dignidad como usted también la debe de tener. Y uno se dignifica cuando dignifica a los demás. Así que, qué triste, señora Xochitl Galvez, que usted caiga en esta marrullería y en esta denigrante postura, que al fin y al cabo esto habla de usted, no de la de enfrente como dice usted. Le dice Citlaly, Hernández le responde por aquí a esta gran transformadora. Va de mal en peor la señora Xochitl Galvez, que en vez de contrastar ideas y visiones, se la vive descalificando con misoginia a Claudia Chemba. Intenta cuestionar su autonomía. Cero feminista de su parte. La que debería dar muestras de que ella es quien dirige al frente opositor es ella. Puro Alito y Marquito. Que por cierto, Marquito anda metido en problemas también por denigrar a una mujer. Ahorita se lo vamos a presentar. Ya trae problemas con la ley Marquito. Y el gobernador de Guanajuato, Sinué Rodríguez. Sí, ese que no quiere dar la cara por la situación que se vivió allá en Salvatierra. Muy bien dicho, señora Citlaly Hernández. Muchas gracias por ser tan precisa como lo acabamos de ver en este instante. Vamos a volver a escuchar. Es lo más maravilloso que tiene México en materia de feria de libros. Yo estoy muy orgullosa de venir a la PIL. Mi reconocimiento a esta universidad. Y además plural. Siente no viene porque no quiere. Y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. O porque le dijeron la... La señora de enfrente. Ay, por favor. Bueno. Se dice por ahí que se hace con lo que se tiene. No se hace lo que uno quiere. Así que pues eso es lo que tiene la oposición. Se hace con eso. No hay más. Ellos quisieran hacer más. Y bien dicho por Citlaly Hernández. Esta no contrasta ideas. Ni contrasta visiones. Sino simple y sencillamente se la pasa descalificando al llegar al grado de misoginia. Misoginia, perdón. Así que triste su calavera. Pues allá lo... ¿Cómo dicen por ahí? En su salud lo hallará. Dice mucha gente por aquí. Marquito Cortés, que eres un misógino. Ahí te echan tanto la viga cada rato. Pues vamos a ver en qué problemón andas. Pues resulta y resalta que Marco Cortés y Diego Sinué, ahí en Guanajuato, nos acusan de violencia política contra Alma Alcaraz, la candidata por el movimiento a la gobernatura de allá de Guanajuato. Dice la precandidata a la gobernatura de Morena. Dice, no han entendido que es tiempo de mujeres. No solo en Guanajuato, sino en todo el país. Alma Alcaraz, precandidata a la gobernatura de aquel lugar. Pues también dígale a Xochitl Galvez que raya en lo mismo. Vamos a ver qué era lo que decía y qué sucedía en ese instante. No voy a poner su voz porque tiene una música y no vayamos a incurrir en derechos de autor y vayamos a tener serios problemas. Pero yo aquí le describo lo que decía la futura, la futura candidata, porque ahorita es precandidata en este momento. Vamos a ver qué decía. Amigas y amigos, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato nos dio la razón y le puso un alto al machismo de Marco Cortés y Diego Sinue. Hoy se dictaron medidas cautelares en contra de Marco Cortés y Diego Sinue por sus declaraciones en las que afirmaron que Morena daba por perdida la elección al haber nominado a una mujer como precandidata única a la gobernatura del Estado de Guanajuato. Y puede ser obviamente violencia política de género en mi contra, dice por ahí la candidata. Literalmente llegaron a decir que habíamos tirado la toalla por bajar a un hombre y subir a una mujer. ¿Cómo no va a ser Guanajuato uno de los estados más peligrosos para ser mujer si quienes gobiernan se expresan de nosotras, de las mujeres, si nos consideran inferiores? No me voy a dejar que en este tipo de señalamiento no va solo en mi contra. Va en contra de todas y cada una de las mujeres. Arrancaré, arranqué mi campaña denunciando su machismo y hoy les doy la razón. Voy a seguir levantando la voz ante cada injusticia, ante cada atropello y ante cada abuso de autoridad. Como lo he hecho toda mi vida y en todo este tiempo. Amigas y amigos, no me ha silenciado el fiscal Samarripa, corruptote por cierto. No lo va a hacer ahora Marco Cortés. Desde ahora le digo, será esta mujer quien los, quien los saque del gobierno y quien acabe con la corrupción del PAN. Gobierno que solo ha traído corrupción, pobreza, violencia e inseguridad. No han entendido, amigas y amigos, que es tiempo de mujeres en Guanajuato y todo el país. Así que la precandidata por el estado de Guanajuato, Alma Alcaraz, pone en su lugar ahora sí a Marquito Cortés y al visógino que acabamos de ver hace un momento aquí en conexión. Pues ya vio, en la política no descansa. Ahora vamos a ver qué anda haciendo el presidente de la república. Dónde anda perdido el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento. Porque necesitamos ver si ya se puso a descansar o todavía anda de vago por cualquier rincón. Ya sabe que bien dice la canción del buque y le faltan horas al día para seguirte. Ya sabe usted. Dice Andrés Manuel hace cinco horas. Ayer inauguramos el tren interoceánico de pasajeros de Salina Cruz a Cozacualcos y hoy estamos supervisando el tramo Cozacualcos-Tepa, la línea que va a Palenque y se ve y se une al tren. O sea, el presidente todavía anda checando cada una de las vías férreas y si se fija, ahí ve la placa de la inauguración y no dice Andrés Manuel López Obrador, dice Renacelismo, el presidente prohíbe que pongan su nombre, que le hagan un busto, que le pongan a una calle su nombre, dice que así, que así lo dejen. Pero ya lo dije en el otro programa. Cuando salga de presidente, no lo vamos a respetar esa parte. Porque nosotros queremos ponerle a una calle su nombre, queremos ponerle un busto y sobre todo, si algún día estamos por allá, poner su nombre con letras de oro, letras de oro. Esto lo mandó a hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Renacelismo. Así, hay que ponerle más letras de oro a esa placa que el presidente... Bújole, la música que se dejó ir con todo, la música de aquellos lados de Palenque, Chiapas, que es donde estaba ahí el presidente de la República. ¿Qué más el presidente nos regalaba hace un momento? Bueno, la inauguración del tren en ese momento. Vamos a ver dónde anda Claudia Chainbaum. Claudia Chainbaum, pardo en este momento. Dice Terror Chino, saludos a todos. Chicos, ya dejé mi like. Sí, por favor, denle like y suscríbase al canal. Ya sabe que Conexión está al pie de la buena información y aquí lo vamos a mantener, pero al 100. Vamos a ver dónde anda en Baja California. Hace rato mandé unas fotos geniales de allá de Portijuana. Vamos a ver. Bueno, tiene su musiquita y podemos tener peligro. Ahí está en Rosarito, Baja California. Y aquí está en Baja California, es tiempo de mujeres transformadoras con la gobernadora Marina del Pilar y las alcaldesas de playas de Rosarito y Tijuana, Araceli Brown y Monserrat. 4T. Ahí las ve. Ahora vamos a ver esta. La 4T es honestidad, resultados, amor al pueblo y nuestras compañeras y compañeros de Baja California lo saben. Ahí va con Marina del Pilar, la gobernadora de aquel bello estado. ¿Cómo le quedó el ojo? El presidente de la República trabajando, Claude Echeman haciendo también su labor por aquellos rumbos. Y usted, ¿qué está haciendo en este momento? Pues ojalá esté pasando un bonito preámbulo de la Navidad que se va a dejar venir el día de mañana y el presidente de la República, pues siempre condescendiente con las clases más necesitadas, anda inaugurando muchas obras de infraestructura que les va a servir mucho por allá. Y usted, déjese ver con una aportación aquí a PayPal, al número de Banamex. Mándenos un correo a profecarlosfederico arroba gmail.com profecarlosfederico arroba gmail.com y ahí le mandamos todos los datos. Y cualquier chisme que nos tenga bueno también, por ahí mándenelo, por favor. José Ramín, Soto, perdón, hay que puercos pripan y perderé, dice por ahí. Pripan, perdón, pripan. Hay que, hay, está puercos pripan y perderé. Ese era el mensaje. Candelaria Q. Buenas noches, profe Carlos Federico. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias a todos ustedes. Dicen por ahí que tienen mucha viticilina. No se le olvide que ya fuimos hace rato a comprar cinco carritos llenos de puros juguetes para llevarlos a las clases más necesitadas. Nos falta llenar esa camioneta en la parte de atrás. Ya la llenamos adelante. Falta la parte de atrás y con su colaboración, téngalo por seguro que va a ser. Todavía hoy y mañana se vale. Pues vámonos riendo, amigo de Conexión, para que pase un bonito fin de semana. Ya sabe que Conexión está al pie de esta.